Hoy salió el decreto 465 que empieza una transición hacia que paguemos lo que corresponde por los servicios. Sobre todo, estamos hablando de gas y de energía eléctrica, que tienen todo un esquema de subsidios. Mira, yo no las había contado. Hay 11 leyes que regulan el tema del gas. Tarifa, subsidios, el fideicomiso, la zona fría. Y los decretos son incontables, incontables. Cuando iba por el 80 me dije, ya está, son muchos, ¿entendés? Entonces, ordenar eso es un lío. La zona fría, recordémosle a la gente lo que es el beneficio de zona fría que nosotros recibimos en nuestra factura. Un alto porcentaje, ¿no? Vamos a pedir la placa número 1. Sí. La placa número 1, tenemos... Ahí te dice qué es el régimen de zona fría. A nosotros nos descuentan en la factura final casi todos los mendocinos que tenemos beneficio de zona fría, todos es entre el 30 y el 50%. Pero el 70% de ese total le descuentan el 50. Es decir, pagan la mitad. Pagan la mitad, ¿verdad? ¿Cómo se junta esa plata? Yo se los conté hace algunos programas. Todos los usuarios del país no digan nada porque los porteños se recontra calientan. Dice abajo, ley no sé cuánto, fideicomiso, pum, y le descuentan un poquito. Bueno, corteño, no tiene mucho para calientar. No tienen cara, no tienen cara. No tienen cara, no tienen cara. Ahí va justo. Entonces, les descuentan un poquito de ahí a todos los usuarios y se forma un paquete de mucha plata, mucha, mucha guita. El año pasado fueron, redondeando, 120 mil millones de pesos. Se usaron 80 mil para pagar la zona fría porque eso es variable. Depende de qué. De cuánto cocinas, de cuánto te califaccionas, de cuánto frío hace, de cuánto gasta cada uno, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuánto costó la zona fría? Las empresas pasan la factura, pasan la boleta y el gobierno de ese fideicomiso, de ese fondo, sacan la plata y le dice, tomá, tomá la plata. Se empezó a atrasar. Sacaba la plata y le decía, tomá. Sacaba la plata y le decía, tomá. Bueno, hubo un fallo judicial diciéndoles, che, pongan la plata de la zona fría. ¿Cómo funciona esto? Ese fideicomiso a veces es superhabitario porque los usuarios juntan más plata que la que se gasta y a veces no. Cuando no lo es, el gobierno nacional pone la diferencia y eso nunca pasó. Bueno, ¿qué dice el gobierno nacional? Che, muchachos, zona fría, déjense de hinchar. ¿Hinchar puedo decir? Sí. Déjense de hinchar. Han puesto Rosario, Sur de Buenos Aires, Mar del Plata. Zona fría es Malargue. Claro. Zona fría sus payatas. Zona fría... No, bueno, pero tenían que venir ahora en estos días acá a Mendoza, en la gran Mendoza. Claro, Cutralcó, zona fría. Ushuaia, zona fría. Bueno, lo que dice el gobierno nacional, che, acá hay mucha gente con la zona fría, esto no corre más, que paguen lo que corresponde. Y va a haber una transición. ¿Cómo va a ser esa transición? Todos nos vamos a tener que empadronar otra vez. Está la otra plaquita, ahí está con lo que estábamos diciendo. Y nos empadronamos. Claro, nos tenemos que empadronar. Eso es lo que quiere hacer el gobierno. Déjame esa plaquita un ratito. Nos tenemos que empadronar otra vez en el analgaz y decir, mira, yo soy pobre, yo soy hincha de Huracán Las Heras, yo soy rico, yo vivo en Luján. Porque, ¿cuál es el problema de la zona fría? Tiene un desequilibrio. Vos lo discutíamos con José Luis Ramón, el hombre de la frazada. Sí. Que es este. Vos te dan el beneficio por el lugar en el que vivís. Pero capaz que tenés un montón de plata. Pero capaz que tenés un montón de plata y podés pagarte el piso radiante. De hecho, se lleva de patadas con la segmentación tarifaria la zona fría. Es lo contrario a la segmentación tarifaria. Exactamente. Entonces, ¿el gobierno qué quiere hacer? Primero, van a eliminar el sistema de zona fría como lo conocemos. Trasladar a los usuarios el costo real del gas a la energía. Eso lo dicen los considerandos del decreto. Y focalizar el servicio a usuarios vulnerables. Lo último es Arasa, promover el uso responsable. Y claro, si es muy caro, vas a gastar menos gas. Lo van a promover poniéndotelo caro. Claro, te lo van a poner bien caro. Lo van a promover a la fuerza. Esto va a generar peleas familiares, bajar la cufa. Como hijos de río, claro. Yo ya me estoy atendiendo a las polainas. Ahora, ¿no es más justo esto? ¿No es más justo lo que están proponiendo que el sistema actual? Yo creo que sí. ¿Y sí? Yo creo que sí, siempre que cuidemos a las personas vulnerables. Claro, exactamente. Y siempre que no vengan con que después la gente gana 300 mil pesos y les llega 150 mil de gas. Bueno, totalmente. Porque entonces va a haber un lío. Pero ¿sabes qué? Hoy está pagando con el mismo porcentaje de beneficio el que gana 8 palos que el que gana 300 mil. Exactamente. Ahora hay una transición de 6 meses con bastante Arasa donde hay que reempadronarse y toda esta historia. Ahora, para eliminar el beneficio de Zona Fría, que no es un subsidio, es plata de todos los usuarios del país que son solidarios con nosotros, hicieron la ley, pusieron la platita de cada factura, no es un subsidio. Es un beneficio. Tienen que hacer otra ley y pasarla por el Congreso de la Nación. De otra manera no pasará. Nos pondremos la frazada de Ramón y resistiremos.